¡Hey hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video reseña de la figura Marvel Legends de Cable de la Wave de Sabu. Así que quédate y bienvenido a Vlog Blister. Comenzamos revisando el empaque. Vemos la figura, sus accesorios, la pieza buff, Legends Series, Marvel, Marvel's Cable. En el primer lateral vemos un arte comiquero del personaje. En la parte trasera vemos el mismo arte comiquero un poco más completo. Con una breve descripción del personaje en 5 idiomas diferentes. Y la lista de las figuras que componen esta wave para armar a Sabu. En el siguiente lateral vemos el mismo arte promocional. En la parte de arriba vemos la leyenda Build-A-Figure Sabu. Y el logo de Marvel Comics. Y en la parte de abajo vemos el código de barras y un montón de letritas. El look de este Cable es muy parecido al que presenta en sus propios cómics de mediados de los 90's. Específicamente a partir de la portada de Cable número 15 en 1994. Aunque a su vez es mucho más parecido al look que tiene en el videojuego Marvel vs Capcom 2. Donde se le puede ver con un azul más parecido al de esta figura. Y con el brazo en color azul en lugar de en color piel como se le ve en los cómics. Ahora bien, en cuanto al esculpido de cabeza, este viene moldeado en plástico color piel. Y el cabello moldeado en plástico color gris. Líneas de expresión muy bien marcadas alrededor del rostro. La cicatriz moldeada y decorada en un color marrón. Ojo decorado en blanco, azul y negro. También las cejas están moldeadas y decoradas en un negro muy tenue. Una barba desaliñada también difuminada en color negro. Labios decorados en color carmesí. Y el efecto del ojo izquierdo viene moldeado en plástico translúcido color amarillo. La figura de Cable reutiliza algunas partes y otras son completamente nuevas. Esta viene moldeada en su mayoría en plástico color azul y amarillo. Pero vamos a comenzar revisando la cadera y las piernas. Para empezar vemos pies y pantorrillas que son completamente nuevas. Moldeadas en plástico color amarillo. La zona del muslo y la pantorrilla superior son recicladas. De la figura de Hércules RetroCat cuando apenas empezaban a salir figuras pinless. Bueno este Hércules tenía estas piernas con excepción de la rodillera. Que esta si es agregada a este cable. Con excepción de las rodilleras que estas si son completamente nuevas. Moldeadas en plástico color amarillo. Con moldes en alto y bajo relieve. Las cartucheras también son nuevas. Estas vienen sobrepuestas en las piernas. No tienen un borde al ser reutilizadas. Como pudiera ser en la figura de Morph o de Cyclops X-Men 97. Y la cadera me parece que también es reutilizada. Esta viene moldeada en plástico color amarillo. Igualmente reutilizada de la figura de Hércules. Ahora bien el torso si es completamente nuevo. Este viene moldeado en plástico color azul. Y los tirantes y el cinturón también son nuevos. Moldeados en plástico flexible color amarillo. Vemos las cartucheras en los laterales. En el frente del cinturón. Con esta marca moldeada y decorada en color negro con rojo. Y las X en los costados. También moldeadas y decoradas en color negro y rojo. Ahora bien el torso. Tiene líneas moldeadas en bajo relieve. Para que los tirantes encajen. Tanto en los laterales como en la parte superior del pecho. Y el cinturón tiene estas pequeñas protuberancias. En la parte superior. Para darle continuidad a los tirantes. Y que al momento de articular ya sea hacia el frente o hacia atrás. Pues no se vean estas grietas. O estos huecos debajo de los tirantes. Ya que si no los tuviera. Pues se vería un poquito raro. O rompería un poco el patrón. Así que bien ahí con eso. Los pusieron tanto en la parte delantera. Como en la parte trasera. Brazo reciclado también de la figura de Hércules. De la Wave de Thanos. Que también la utilizó la figura de Hércules Retro Kart. Es exactamente el mismo brazo. Obviamente con una mancuerna distinta. Que me parece que esta si es completamente nueva. Moldeada en un plástico flexible. Color amarillo. Y el brazo metálico si es completamente nuevo. Este es un brazo pinless. Moldeado en un plástico perlado. Color plateado. Con líneas moldeadas en bajo relieve. Con cable tenemos doble punto de articulación pinless en la rodilla. Giro de 360 en el corte del muslo. Articulación en el pie hacia el frente. Hacia atrás. Con un giro de 360 grados. Un split que abre hasta ese punto. Movimiento de pierna hacia el frente. De 90 grados. Movimiento de pierna hacia atrás. Limitado. Giro de 360 en el corte de la cintura. Articulación de crunch hacia el frente. Y articulación de crunch hacia atrás. Articulación de brazo de 90 grados. Con giro de 360 en la totalidad del mismo. Giro de 360 en el corte del bíceps. Doble punto de articulación pinless en el codo. Únicamente en el brazo metalizado. Articulación en la mano con el pivote hacia el brazo. El otro brazo también se articula a 90 grados. Giro de 360 en la totalidad del mismo. Giro de 360 en el corte del bíceps. Aquí tenemos doble punto de articulación con pin. Y la articulación con el pivote hacia el brazo. Funciona de igual manera. Giro de 360 en el corte de la cabeza. Articulación lateral muy limitada. Movimiento de cabeza hacia abajo. Llegando hasta ese punto. Y el movimiento de cabeza hacia arriba. Es bastante bueno. Como accesorios. Cable cuenta con dos pares de manos intercambiables. Consta de un puño. Una mano entreabierta. Y dos manos de agarre. Ambos pares moldeados en plástico color azul. También cuenta con un par de armas. Moldeadas en plástico color gris. Con las empuñaduras decoradas en color café. Y la zona del cañón decorada también en color café. Estas son recicladas. Y me parece que justamente de una figura de Cable. En específico la de la Wave de Sasquatch. Ahora en cuanto al agarre de las armas. La verdad es que muy bien. Las manos son muy compatibles con estos accesorios. Como pueden ver los dedos embonan perfectamente bien. En el orificio del gatillo. Y además contiene la pata trasera izquierda de Sabu. Cable mide aproximadamente 17.5 centímetros de altura. Comparamos a este Cable de la Wave de Sabu. Junto al Cable de la Wave de Sasquatch. Y sé lo que te estás preguntando. ¿Qué tal la compatibilidad de cabezas? Bueno vamos a probar esta cabeza con el Cable de la Wave de Sabu. Y esta cabeza con el de la Wave de Sasquatch. Y luce más o menos así. Me gustó el resultado con el Cable de la Wave de Sasquatch. Luce bien. Pero el de la Wave de Sabu pues sí se ve un poco cabezón. Además de que el tono de piel no cuadra de la cara con el del cuello. Así luce este Cable de la Wave de Sabu. Junto al Cable cinematográfico de Deadpool 2. Por supuesto no podía faltar la comparación de este Cable con Strife. Del Cinco Pag de Villanos de X-Men. Así luce junto a la Build-A-Figure de Apocalipsis. ¿Por qué no? También lo comparamos con la Build-A-Figure de Caliban. Por supuesto lo comparamos con este Cyclops de la colección X-Men 97. También lo comparamos con Jean Grey de la colección X-Men 97. Así luce junto a este Wolverine también de la colección X-Men 97. Así luce junto al Spider-Man del empaque doble Renew Your Boss. Por supuesto también lo comparamos con este Iron Man. Basada en la serie animada de los 90's. O en Marvel vs Capcom. También lo comparamos con este Ryu Yada Toys. Así luce junto a Chun-Li también de la marca Yada Toys. También lo comparamos con Black Winter Thor y Superior Iron Man. Y ya puedes encontrar estas reseñas disponibles en el canal. De esta misma Wave que ya reseñamos. Lo comparamos con Red Widow y Wolfsbane. Y por último lo comparamos con Icarus y Kazar de esta misma Wave. Y también ya puedes encontrar ambas reseñas disponibles en el canal. En mi opinión tenemos una muy buena figura. Creo que de las más sólidas de esta Wave. Y seguramente de las más buscadas. Por lo que si te la llegas a encontrar en alguna tienda departamental o tienda en línea. No le pienses. Si te gusta y la quieres adquiérela sin poner peros. Ya que seguramente en un futuro será de las figuras más escasas o más buscadas. Ahora bien, tiene un muy buen molde, detalles de pintura. El esculpido de cabeza me gustó bastante. El único pero que le pongo es el brazo con pines. Que si bien yo no estoy en contra de que las figuras tengan pines o no. Me conflictúa un poco que un brazo sí tenga pines y el otro no. Ese es el único pero que le puedo poner a la figura. Y tal vez me hubiese gustado una cabeza fúrica adicional. Eso creo que le hubiera sumado bastante. Pero sin duda estoy bastante contento con la figura y te la recomiendo. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau.